Gracias, excelente mañana de lunes. Arrancamos del inicio de esta semana, por supuesto, con la mejor actitud y con las noticias relevantes acerca de las condiciones meteorológicas. En la actualidad, 26 grados centígrados. Es lo que se reporta aquí en el centro de Monterrey. Hoy la temperatura como máxima 36, un ambiente caluroso. Y le adelanto que para esta semana se abre una muy buena posibilidad de lluvia ocasionado por un nuevo sistema frontal que ingresaría desde los Estados Unidos. Esta y más información, a volver de la pausa. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo me encuentro lista con toda la información más completa del estado y pronóstico del tiempo. En este inicio de semana, feliz lunes, arrancamos con la mejor actitud y con esta excelente noticia acerca del pronóstico de precipitación para mayor parte de la semana. Y es que tendremos un nuevo sistema frontal fuera de temporada, lo que traerá consigo algo de humedad aquí en el noreste y activa una muy buena posibilidad de lluvia para a partir del miércoles, hablando de porcentajes de 60 a 70 por ciento. En la actualidad, 26 grados centígrados. Es lo que se reporta aquí en el centro de Monterrey. El viento totalmente en calma, la humedad alta al 80 por ciento y prevalece el 20 por ciento de probabilidad de lluvia únicamente en las zonas montañosas. Para hoy, para mañana es un 20 por ciento. Como le comento, el miércoles es cuando ya aumenta el panorama. Hay que buscar dos sectores. Muy importante que me ubique. Que bueno, tenemos los 24 grados centígrados. Hablando para Santiago, San Pedro, 25, Santa Catarina, García, Cadereyta, Juárez, un valor de 26 para Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, Monterrey y Escobedo. La calidad del aire en excelentes condiciones, excepto para la zona de San Nicolás, que ya se encuentra como regular. En el transcurso de este día, es importante que me vaya organizando muy bien su jornada y le platico que a las 12 del mediodía tendremos un valor de máxima de 29, algo de nubosidad parcial. Y ya por la tarde noche, la temperatura como máxima de 35. Bueno, más bien a las 4 de la tarde y luego posteriormente retrocede a los 28. Para mañana, un panorama muy similar, pero eso sí, altos valores. De 24, la temperatura como máxima de 36. Destacamos condiciones de cielo medio nublado, un ambiente despertino de caluroso a muy caluroso. Para esta semana, estas son las buenas noticias. Le comentaba que a partir del día miércoles se activa este pronóstico de lluvia en un 60%. Hablamos de que las máximas serán de 34 a 35 miércoles y jueves. Viernes, algo de escasa nubosidad. Disminuye el pronóstico de precipitación, pero continuará la humedad. Valor como máximo de 31. Posteriormente, sábado, 32. Esa temperatura como máxima que se verá reflejado aquí en gran parte de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Vámonos de lleno. La imagen de satélite porque hay diferentes factores de los que ya platicábamos. Principalmente, este sistema frontal que ingresará desde los Estados Unidos, como le comento. Es un frente frío fuera de temporada, pero trae muy buena probabilidad de lluvia, incluso humedad, rachas de viento. Y bueno, este descenso en los valores ya para el viernes y sábado. Digo, tan solo de 31 a 32, pero es algo significativo. Un canal de baja presión, abarcando gran parte de la mesa central, parte del noreste. No paran las precipitaciones. El día de hoy, lluvias intensas para Chihuahua, Sonora, Sinaloa y bueno, parte de Coahuila. Las ondas tropicales continúan su paso desde el Caribe hacia el occidente. La onda tropical número 23 que vemos en pantalla deja de afectar el territorio mexicano, pero sí deja algo de humedad, incluso las precipitaciones que vemos en gran parte para hoy, para Nayarit, para Colima, para Michoacán y Jalisco. Así es que una nueva onda tropical ingresará desde el mar Caribe. Incluso tenemos aunado un canal de baja presión, lo que permite este flujo de humedad. Vemos también una zona de inestabilidad, como vemos aquí en pantalla, frente al Pacífico. Así es que bueno, vámonos de lleno porque regresamos a las temperaturas del noreste. ¿Cómo va a estar el día de hoy para Nuevo Laredo? La máxima de 39. Un ambiente muy caluroso, incluso Matamoros 27 con 36. Tampico, nubosidad parcial y hoy pronóstico de precipitación para Saltillo. Le recuerdo el total de luz solar para esta jornada de 12 horas con 54 minutos y también el cambio de fase lunar que será este próximo viernes 27 de agosto y será una hermosa luna nueva. Hasta aquí la información meteorológica, que tengan muy buenos días. Yo lo veo más adelante. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿No te digo el mensaje? No, ni a José Luis, ni a mí. No, vean además a las dos. No, claro que a José Luis, si mira bien combinado. Algo de rotillo. Con rojo, azul. Ah, pero qué guapas ustedes. Qué guapas compañeras. Muchas gracias. Se ilumina la televisión, se ilumina nuestras pupilas al ver a estas par de mujeres bellísimas, compañeras, y que las tenemos a menos de medio metro. Eso. ¡Hanlas con todos, Arles! Nos traemos dinero, pero muchas gracias. Bueno, oigan, de la risa pasamos a la tristeza porque el mundo del espectáculo está de luto una vez más. El fallecimiento, anoche se dio a conocer el fallecimiento de la primerísima. Oigan, tremendo bodón. Fin de semana de boda. Fin de semana de tres días. La boda que toda mujer desearía o no. Claro, es el sueño de muchas. Bueno. ¿Qué mío? Todavía no. Proyectada, Paola. La dejé hablar, la dejé hablar. Quería decir algo, pero bueno. Caíste, Paola. Sí, tú solita. Y en el lobby, en Affleck, se volvieron a casar. Fue un bononón. La verdad que sí. Bueno. Este fin de semana se presentó un concierto de lujo, el gran tenor, Plácido Domingo, tras diez años de ausencia, pero más adelante, la información completa. Ya nos cuentas cómo le fue. Muchas gracias. Gracias. Pau, contigo. Lluvia esta semana, ¿puede ser? Así es. Sí, una buena probabilidad por un nuevo sistema frontal. ¿Qué les parece si vamos a detalle? Muy buenos días. Muy buenos días. Ya de vuelta con la información meteorológica a detalle. El termómetro nos reporta los 26 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. Hoy de nuevo una jornada calurosa. La temperatura como máxima muy cercana a los 36 y destacamos condiciones de cielo medio nublado. Vámonos a diferentes puntos de aquí del área metropolitana de Monterrey porque es importante que me busque su sector. En la actualidad amanecemos con condiciones bastante agradables. Desde los 24 hasta los 26 grados centígrados a esta hora de la mañana que ya son las 6 con 51 y les recuerdo que para esta jornada a las 12 del mediodía el termómetro nos reportará los 32 el valor como máximo de 36 y ya por la noche retrocederá a los 31. ¿Qué es lo que se espera para el día de mañana? Bueno, condiciones de cielo medio nublado un panorama muy similar al día de hoy y la temperatura se elevará hasta los 36. Rápidamente le presento este panorama de buen potencial de precipitación para la semana y es que tenemos un sistema fuera de temporada lo que traerá consigo algo de lluvia a partir del día miércoles que el porcentaje se elevará las mínimas de 24 máximas de 34 a 35 grados centígrados como vemos en pantalla viernes algo de nubosidad parcial el termómetro ya disminuye la máxima 31 y el sábado de nuevo una buena probabilidad en un 50% esperemos y si se haga presente porque la verdad es que vaya que información meteorológica pero yo le quiero comentar que este año no vaya de aquí para allá juntando todos los útiles escolares ya no le batalle mejor vaya del sol porque ahí sí encuentra todo que papelería cuadernos mochilas el mayor surtido las mejores marcas absolutamente todo no pierda el tiempo y dinero en otros lugares la verdad es que tiene que comprar todo para la escuela al mejor precio solo en del sol y recuerde que para su mayor comodidad usted puede surtir toda su visa escolar también por whatsapp al número que aparece en esos momentos aquí en pantalla pida todo lo que necesite y del sol se lo lleva hasta su casa muy buenos días ¿cómo están? muy buenos días un placer saludarlos ya en esta semana que arranca y por supuesto los ecos del clásico 128 mucha expectativa y bueno el final 0-0 ¿qué pasó? entonces no hay tacos entonces no nos quedamos sin tacos se quedaron sin tacos sin duda bueno vamos a ver todo lo que aconteció en este partido donde hubo bueno polémica por el tema del bar por el tema también del arbitraje una situación ahí con el diente López por supuesto los postes en fin mucho colorido en este clásico 128 bueno pues ahí queda este clásico quedará para mejor ocasión pues tema de los goles hubo goles en esta jornada más adelante le tenemos los resultados sí sobre todo en el de Pumas el día de ayer contra Santos también las Chivas que hicieron cuatro goles ¿quién? Cruz Azul la máquina ¿quién es eso? ¿cómo le fue a la máquina? ¿quién es Cruz Azul? por la mínima diferencia por un touchdown qué bueno que fue la mínima por la mínima diferencia un touchdown 7% qué bárbaro pero bueno regresando a la Sultana del Norte el colorido lo mejor del clásico su afición y de qué manera esta postal yo me quedo con esta postal de cómo se puede convivir rayados y tigres en una fiesta deportiva de esta magnitud venga muy buenos días qué gusto saludarlo en este inicio de semana feliz lunes arrancamos con la mejor actitud con buenas noticias porque se abre una muy buena posibilidad de lluvia para esta semana a partir del día miércoles en un 60-70% vámonos de lleno el termómetro nos reporta los 26 grados centígrados en la actualidad aquí en el centro de Monterrey la humedad alta al 80% y en cuanto a la presión atmosférica 1.014 milibares y el 20% de probabilidad de precipitación únicamente en zonas aledañas vámonos a ver los termómetros en los 24 grados centígrados desde las zonas aledañas San Pedro Santiago hasta los 26 que se reportan para Monterrey San Nicolás y Escobedo acerca la calidad del aire en buenas condiciones excepto para San Nicolás que ya se encuentra como regular a esta hora de la mañana a las 7.5 el termómetro es lo que nos reporta también tendremos a las 4 de la tarde la máxima de 36 algo de nubosidad parcial eso sí el ambiente caluroso mañana misma tendencia 24 con 36 y rápidamente le presento el panorama para estos próximos 4 días miércoles y jueves pronóstico de precipitación 60-70% el ambiente bochornoso ya para el sábado disminuye a un 50% esta y más información en un momento más que tengan muy buenos días gracias José Luis muy buenos días para toda la gente que nos sintoniza el termómetro ya reporta los 26 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey hoy de nuevo una jornada calurosa la temperatura como máxima será de 36 y le presento las condiciones acerca de la calidad del aire aquí en diferentes puntos del área metropolitana de Monterrey como podemos ver en pantalla predominan buenas condiciones y excepto para San Nicolás que ya se encuentra como regular este medidor acerca de la contaminación y bueno es algo positivo que en gran parte ya se encuentra como color verde reporta como buena calidad del aire hasta aquí tenemos esta información yo lo veo más adelante muy buenos días gracias José Luisana muy buenos días para toda la gente que nos sintoniza excelente lunes arrancamos el inicio de esta semana por supuesto con la mejor actitud y con excelentes noticias principalmente acerca de la calidad del aire que amanece como buena en gran parte de aquí del área metropolitana de Monterrey y le presento a detalle las condiciones actuales el termómetro nos reporta los 26 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey hoy se pronostican condiciones de cielo de escasa nubosidad a parcialmente nublado con el ambiente que persiste caluroso la máxima de 36 y es importante que me organice la semana porque se activa la probabilidad de precipitación a partir del día miércoles en un 70% el viento totalmente en calma la humedad al 80% y este pronóstico de precipitación en un 20% únicamente para el día de hoy en las zonas aledañas en el gran parte del área metropolitana de Monterrey los valores predominan actualmente de 24 a 26 grados centígrados a esta hora de la mañana que son las 7 con 30 como le comentaba la calidad del aire en buenas condiciones excepto para San Nicolás que está como regular en el transcurso de esta jornada a las 12 del mediodía le comentaba que tendríamos los 32 grados centígrados y posteriormente la temperatura como máxima que se verá reflejado a las 3 o 4 de la tarde de 36 grados centígrados para el día de mañana que es lo que se espera bueno algo muy similar a este panorama 24 con 36 nubosidad parcial es importante que vaya planeando sus actividades para la semana porque le comentaba que se activa el pronóstico de precipitación al partir del día miércoles movemos en pantalla la temperatura al amanecer será de 24 el pronóstico de precipitación aumenta en un 60% para miércoles y jueves parte del viernes ya disminuye a un 50% y es que tenemos un sistema frontal fuera de temporada lo que traerá consigo este pronóstico y sobre todo la posibilidad de lluvia máximas de 31 a 32 para viernes y sábado lo que sí es un ligero descenso en cuanto a los valores comparado con las altas temperaturas de 40 grados centígrados vámonos de lleno a la imagen de satélite porque destacamos diferentes factores principalmente este sistema frontal que ingresaría desde el sur desde los Estados Unidos trayendo consigo estas rachas de viento y sobre todo la posibilidad de inestabilidad para parte de Nuevo León Tamaulipas y Coahuila hablando del noreste en parte del noroeste hoy precipitaciones para Sonora Sinaloa Chihuahua Durango y posteriormente podrían ser acompañadas de actividad eléctrica algo de granizadas y algo bueno de estos deslaves o inundaciones donde bueno lo mantendremos en vigilancia a un lado las ondas tropicales la número 23 ya deja de afectar el territorio mexicano pero se espera una nueva onda tropical ingresando desde la parte del mar Caribe y provocando inestabilidad en interacción con un canal de baja presión lo que permiten este flujo de humedad como vemos en pantalla regresamos aquí al noreste al territorio mexicano el día de hoy posibilidad de precipitación para Saltillo la temperatura como máxima de 29 esta precipitación zonas aledañas acompañado de actividad eléctrica Nuevo Laredo 27 con 39 algo de nubosidad para Matamoros la temperatura se elevará a los 36 ya hablamos para Macalem para el Laredo la máxima será de 39 grados centígrados un ambiente sumamente caluroso victoriamente con 37 y hoy no hay posibilidad de precipitación para mi gente de Tampico el día de hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con cambio de fase lunar que será bueno este próximo viernes 27 de agosto el cambio será a luna buenos días buenos días ¿cómo están? estoy impactadísimo por la sensación y la locura que causó Rosalía esta cantante española aquí en Monterrey Motomami Tour que increíble el motopapi Motomami que bueno que lo dices cantando que por cierto viajó por Víbarus en la calle Hidalgo y Martín de Zavala ahí podrá usted apreciar este mural de la artista plástica urbana Mosbuina Rocío oye que los fans tomen la foto ahí claro y que te queden una Rosalía sí porque habían muchos fans que fueron hasta disfrazados con la vestimenta estilo Rosalía en el concierto y la verdad que todo bueno toda una sensación para los fans de Reggio Montano oye tú nos enseñaste el video de esta cafetería muy sencilla ¿no? sí una cafetería muy conocida en San Pedro en San Pedro y bien humilde y entró por su café y los fans le pedían fotos y super casual claro por eso la quieren como debe de ser ¿no? nos queda claro claro oigan desde Los Ángeles, California Juan Manuel Navarro nos trae esta nota de los buquis porque se presentaron con un gran éxito en el coliseo no te aguanto no te aguanto con los buquis mis ídolos eso sigue que viva el amor y que vivan los buquis neta se los digo de corazón tienen que palomear ese concierto de los buquis en su vida hay que estar por allá muy bien pues invítanos y vamos con mucho gusto es que Charnes tiene bar alta ¿sí no? sí más o menos sí dice que sí bueno no que sí es que mi querido Pedro Piña ¿quién está? en viva volar sí estamos de regreso para darle más información está ya a la recta final del mes de agosto el fútbol mexicano va a continuar le vamos a tener el repaso de lo que aconteció en esta jornada pero también recordarles que a partir de mañana se juega el complemento de la jornada 16 del fútbol mexicano o sea les estaremos explicando para que no se desconcierte por ahí a los aficionados pero vamos con la feria del gol vámonos muchos goles aquí no hubo goles aquí no hubo goles eso es lo triste eso es lo lamentable por poquito había uno pero pues se canceló sí en un partido tan especial ¿no? en un clásico y bueno la tabla general la tabla general está de la siguiente manera hoy juegan las rayadas hoy estarán enfrentando su compromiso contra el equipo del Mazatlán FC este partido en mi final playoff dentro de la liga mexicana de verano de semana hubo evento también en San Nicolás donde se reunieron niñas categoría 2009-2010 para buscar ser parte de la academia que bueno mucha gente muchas niñas mucho talento mucho fútbol que se está jugando femenil y la verdad bueno es un saludo a las troyanas de la UDEM que también jugaron este femenino saludos ganaron uno perdieron uno bueno pues señor categoría prepas antes de irnos si nos permite tenemos esta promoción de el profe David Galavis no ganó rayados no ganó tigres pero usted si puede ganar los aficionados esta mañana vean nada más que postales nos ha traído el profe Galavis de los estadios instagram aquí las tenemos ve el tamaño está perfecta para la oficina está padrísimo me encanta pues a ver si le pido unas para la oficina a la nueva oficina de Pedro Piña ándale están de lujo participe con nosotros siga al profe Galavis que es lo queremos mucho el profe Galavis siempre con tenemos puede llevar una pieza única está muy padre participe no te puedes apuntar yo ya vi que Pedro ya quiere llevar todas las ocho son para le haré una petición especial otras dimensiones ya te las imaginaste más o menos que belleza bueno participe con nosotros gracias síganos en NMás Monterrey en las redes de todo el equipo de las noticias Pau contigo así es toda la información meteorológica muy buenos días buenos días el team playa a las 8 con 4 en este día destacamos condiciones de cielo parcialmente nublado y bueno así son las condiciones que se estarán presentando durante el transcurso de esta jornada acerca del pronóstico de precipitación en un 20% únicamente en zonas aledañas en el que por supuesto el ambiente bochornoso no se descarta hablamos de Nuevo León Tamaulipas y Coahuila pero principalmente aquí en el área metropolitana de Monterrey también le presento las temperaturas de 24 26 grados centígrados la calidad del aire de buena excepto para San Nicolás que ya se reporta como regular a esta hora de la mañana en el transcurso de esta jornada le platico que a las 12 del mediodía el termómetro se reportará de 32 con algo de escasa nubosidad la temperatura como máxima de 36 para mañana una tendencia similar 24 con 36 grados centígrados y le presento para esos próximos cuatro días donde se abre el pronóstico de precipitación a partir del día miércoles en un 60% tenemos la llegada de un nuevo sistema frontal fuera de temporada lo que traerá consigo humedad y bueno un descenso muy mínimo en cuanto a las temperaturas a partir del día viernes y sábado pero el porcentaje se mantiene de un 60 a 50% podría ser acompañado de actividad eléctrica y este descenso que le comento bueno yo lo veo más adelante que tenga muy buenos días gracias José Luisana muy buenos días para toda la gente que nos sintoniza un gusto gracias por arrancar con nosotros en este inicio de semana ya son las 8 con 33 y el termómetro nos reporta los 26 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey que es lo que se espera para esta jornada bueno destacamos condiciones de cielo de parcialmente soleado a medio nublado vigente el pronóstico de precipitación en un 20% hablamos del bochorno en conjunto con las altas temperaturas por supuesto que se esperaría aquí en gran parte del área metropolitana ahora le presento los valores desde los 24 grados centígrados para Santiago San Pedro 25 Santa Catarina García Cadereyta Juárez también para Podaca un valor de 26 para Guadalupe San Nicolás Monterrey y Escobeda la calidad del aire se encuentra en excelentes condiciones lo que es algo positivo excepto para San Nicolás que ya está como regular el transcurso de esta jornada bueno a las 2 al mediodía el termómetro ya estará en los 32 la máxima de 36 el ambiente caluroso misma tendencia para el día de mañana 24 con 36 el panorama para mañana martes que me vaya planeando muy bien todas sus actividades y es que hablábamos del porcentaje porque el pronóstico de lluvia para el día miércoles bueno tenemos un sistema frontal fuera de temporada que ingresará desde los Estados Unidos lo que activa la posibilidad de algún chubasco de precipitación en un 60% a partir del día miércoles miércoles y jueves las máximas de 34 a 35 el chubasco que le comento de 60 a 70% posteriormente viernes y sábado ya disminuyen un 50% y un respiro en cuanto a las altas temperaturas para este fin de semana ya que las máximas serán de 31 a 32 como vemos en pantalla vámonos de lleno a la imagen de satélite porque destacamos diferentes factores principalmente este sistema frontal que es la noticia de esta semana que avanza desde los Estados Unidos hacia el norte del territorio mexicano lo que bueno es lo que activa la posibilidad de precipitación Nuevo León Tamaulipas y Coahuila hasta aquí la información meteorológica que tenga muy buenos días